La casa de Maña, la casa de Maña Papa, por aquí la luz sube y baja Sube y baja cada rato Ay, ayuda, denme las llaves esas de tu papá No hay nadie allá dentro No, ya está llegando todo, que está llegando todo allá del lado La casa de Maña, marica, la casa de Maña ¿La casa de quién? De Maña Ya, ya la pagamos Pero mira cómo empezó, con una vaina mínima, marica Mira, señor Hilda, ellos la sacaron de ahí Alte los pies, alte los pies ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! El marido de él está poniéndoselo al compañero. El marido de él está poniéndose. 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 El marido de él está poniéndose.